No temas al amor No temas al amor El sol no quema el nuevo día Le da su luz y su calor Así renace en mí la vida Cada mañana que nace el sol Quiero ser el tiempo, quiero vivir Quiero ser el viento, el camino Que me llega a tu corazón XHDR, conexión ropa Quiero ser sonrisa Sé tu calor, quiero ser la brisa La aventura del mañana en tu corazón No temas al amor No temas al amor No temas al amor No temas al amor